Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este PCQRC y bienvenides. Bienvenides del del Gero. Hoy contamos con una invitada especial, Pati Macías, bienvenida, gracias por estar acá. Y hoy, hoy, es mi turno de hacerle bullying al Gero. Inténtalo. Lo voy a lograr. Inténtalo. Y también queremos agradecer a todos quienes comentaron en el PCQRC de la semana pasada. Quiere hacerme bullying, no puede. Quiere hacerme bullying, no puede ni hablar. Sí se puede. Sí se puede. En el que estuvimos con el champ y nos dieron el nombre de la... ¿Cómo era? Repítelo, por favor. Eso. Se llama Elizabeth, así que muchas gracias a todos los que nos ayudaron con esa altura que veíamos. Elizabeth, veías el chavo. Claro. Sí. Crecimos con el chavo. Crecimos con el chavo. Crecimos con el chavo. No estoy, estoy, tú estás muy viejo, pero yo no estoy tan joven. Sí, sí, sí. Lo que queda claro es que eso de crecimos. Tú no creciste con el chavo. Ni yo, ni tú tampoco. Que dinosaurio. ¿Por qué? La estatura no nos da como para crecer. Ah, bueno, sí. O sea, yo me refería al tema. Nos desarrollamos en la edad. Eso, nos desarrollamos en la edad. Experta en comunicación. Efectiva. Comunicación efectiva. Entonces, hoy va a ser un programa comunicacionalmente efectivo. Otra vez. Comunicacionalmente efectivo. Gracias. Yo tengo el aval para poder equivocar en ese programa, así que tranquila, ¿no? Está bien. Ok, vamos con los titulares. Consejo Metropolitano de Quito destituye al alcalde Jorge Yunda. Machado. Alias Loro Mero. Como le dice. Se presentó el plan de vacunación nueve sobre cien, que consiste en tres fases. Les contaremos cuáles son. Hongo Negro preocupa a médicos del mundo. Este tiene relación con el COVID-19. Universidades y escuelas volvieron a clases presenciales el 7 de junio. Haremos un breve resumen de las eliminatorias al mundial. Que culminaron... No sé cuándo culminaron. Pero haremos lo posible por hacer un resumen de las eliminatorias del mundial. ¿Qué les puedo recomendar? Mira que con la pandemia la mayoría ha utilizado sus redes sociales para poder vender, para crecer sus negocios, para emprender, entre otras cosas. Tú lo manejas súper bien. ¿Qué le puedes decir a las personas? Yo quería utilizar mis redes sociales para crecer, pero ni un centímetro. No, yo tampoco las he usado para crecer, ni un centímetro, como dijo Jero, pero el número es chévere. O sea, creo que llegar a las personas para mejorar su vida de alguna forma... Tú llegas con estos contenidos muy buenos que ya nos contaste al inicio, pero ¿qué les puedes recomendar precisamente a ellos? O sea, yo creo que todas las personas deberían meterse al mundo digital porque acá es donde se apunta todo. Ya que del boca a boca y que la migui... No, ahorita tú con un clic tienes acceso a todo, productos, servicios y de cualquier parte del mundo. Entonces, si tienes algo que ofrecerle al mundo, hazlo ya. Pero este año así, porque los algoritmos están loquísimos. Aprovechen entonces estas redes sociales. ¿Qué es eso de los algoritmos? El algoritmo es esta cosa que controla la plataforma para mandarle contenido a la gente. ¿Y por qué están locos? Porque... Verá. O sea, se dispararon, ¿qué? Se disparó Instagram al menos porque TikTok salió en media pandemia, todo el mundo se metió a TikTok y en Instagram era el trabajazo, ¿no? De que los posts y las historias y de que los videítos... Y era mucho trabajo y muy perfecto para nada de crecimiento. Entonces, TikTok dijo, Ah, no, mi Ciela. Yo, hazme un TikTok bonito y te lo impulso así millones. Y la gente se empezó a ir. Entonces, todo el mundo decía, Instagram va a morir. Esto ya no va más. Pero Instagram, que es por Dios, Zuckerberg. Dijo, no, mi Ciela. Nosotros vamos a copiarte. Me encanta cómo dicen, no, mi Ciela. No, mi Ciela. Vamos a copiarte. Vamos a ponerte menos tiempo. 30 segundos. Pero igual, te voy a dar el alcance que te da TikTok en mi misma plataforma. Porque tienen todo. Instagram, Facebook, Whatsapp. Todos son dueños de lo mismo. De Zuckerberg. Entonces, y Chédenle... ¿Cachas que yo nunca hago un reel? Nunca. Pues de verdad. De hecho, le tengo medio... Haz el challenge, baby. Haz el challenge. Del... Pucha, yo te creí cachicha. Pero, ¿cómo digo? Como tú. Y reta a la gente. ¡Pero, qué chito! ¡Vele! Muy bien, muy bien. Es que un chavo tiene pegado. Empecemos. Con 14 votos a favor, Jorge Yunda fue destituido en la sesión del Consejo que se llevó a cabo el miércoles pasado. En la primera se salvó, porque hubo dos sesiones. Una en la mañana, otra en la tarde. En la primera se salvó, porque este señor Marcelo Ayo desistió. Y al fin de cuentas, eso no se dio paso a la destitución en esa primera instancia. En la segunda instancia, sí pasó y resulta que los consejeros trabajaron... Consejales. No los consejeros. Los consejales trabajaron hasta como una o dos de la madrugada. Vamos con ese bullying, ¿no? Vamos. Como hasta las dos de la madrugada en que se definieron... Hasta la... Cuarto para la una, por favor. Estamos rigurosidad en la noticia. Cuarto para la una. Yo estuve viendo... Yo estuve viendo... Cuéntanos qué estuviste viendo. Yo estaba viendo... Primero vi Doctor Milagro. No puede ser. Después vi Enfermeras. Después vi... Enfermeras. Claro, es que las novelas quedan después de Doctor Milagro. A las once de la mañana veo Victoria. Sí. Mientras vuelve novelas uno está... Y este... ¿Cómo está? Después de... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Claro, ya los viejos vemos novelas. Nosotros vemos Tik Tokas y vemos Instagram. Yo veo... Yo también veo Tik Tok. El turco bailando ahí. Tik Tok es el Disneylandia de las redes sociales. Este... Después veo... ¿Cómo se llama? La mexicana esta... Ah, la reina del sur. Y mientras veía a la reina del sur, veía y escuchaba y seguía de cerca la sesión del Consejo Metropolitano que... Permítanme... ¿Se vieron ustedes? No. No. Yo estaba esperando los resultados. ¿Qué se enteraron al respecto? Yo os podría contar, hacerles un breve resumen. Ah, no, el breve resumen. Me gustaría que tengamos una comunicación... Asertiva. No es asertiva. Efectiva. Efectiva, perdón. Pero no es lo mismo. No, pero es parte. La asertividad es parte de la comunicación. Sí, la asertividad, sí. O sea... Entonces, eh... ¿Su opinión al respecto, chicas? A ver. En mi proceso de enterarme de aquella noticia, fue de como buena millennial, nada, vi la noticia en la mañana de que hoy es la audiencia y después... ¿Para qué mamarse todo? ¿Para qué mamarse todo si ya se puede ver el resumen? Claro, claro. Hay que aprovechar el tiempo en cosas más productivas. Y ya pues, lo sentenciaron muy bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso? Claro. La corrupción, porque vamos a desmerecer la corrupción y, ay, no, todo está bien. Toda la vida llena de corruptos, maldita sea. Ya es hora de hacer algo. Yo como sí tuve la posibilidad de mamarme todo lo que pasó ahí. Primero, lo de la mañana fue un circo, una payasada. Este señor Ayo nos hizo perder el tiempo a todos, a todos los quitellos y quitellos. Que resulta que el señor Ayo ha estado involucrado también en los chats de Cintia Puga y Sebas Yunda. Ah, yo de eso no me he enterado. Pero bueno. Por ahí desistió. En la noche, en la tarde y noche. Primero. Qué vergüenza de discursos de los concejales. Qué vergüenza. Ahí tendrías que les dar a dar unas clases de comunicación. Sí, díganme un político que sepa hablar súper bien. Pero, qué terrible. Después, verán. La pobre secretaria a la cual le sacaron la... Está en el chat. O sea, ustedes no saben. Ustedes, ¿cómo lee? Ustedes, enséñenle a leer. Ustedes, madre, pero lees rapidísimo. No se le entiende nada. Eran cuatro mil hojas que tenía que leer. ¿Qué querían que lea así? No, pues la mamá tenía que... Cuatro mil hojas que tenía que leer. Dice que... Primero. Segundo. Al señor alcalde o exalcalde o lo que sea. Jorge Yunda Machado. Se lo releva de su cargo, ¿no? Viene siendo, más o menos. Por un documento y unas causas que se plantearon. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero cuando los señores concejales, tan inteligentes de ellos, piden dar un voto razonado. Que de razonamiento, hijita, no tuvo nada. De razonamiento, nada. Entonces, si a vos van, te pregunto aquí como comunicadora. Eso es hecho. Esto. Si tú vas y me acusas por este caso, ¿tú me hablas de este caso? Claro. Ya, ninguno habló del caso. Ninguno. Voto razonado. Yo le voto porque el señor es corrupto, porque el señor... Señorita, señor... Al señor le están acusando de tres o cuatro cosas claves. Por eso le estaban votando. Y ninguno, al momento de razonar su voto, ninguno razonó de lo que se estaba tratando. Entonces, bueno, está bien que hay ciertos casos, que hay casos que los tiene que investigar la justicia. Todo bien. ¿No? Todo bien. Eso se sentenciará, se da... Todo bien. ¿No? Estoy a la cadenita. ¿Ya? Es que la virgencita... ¿No? La virgen... Como las abuelitas, ¿no? ¿Sienes abuelita? No. No, ningún... Ni por papá, ni por mamá. Lastimosamente no. ¿Vos? Solo por mamá. Yo también. Mi abuelita siempre me sabe... Y yo siempre le pongo una velita a la virgencita para que le dé un trabajito de senda. No, para que esté ahí en la televisión hablando tonteras en el teatro. Y así ha ido a pintar todo el cuerpo. ¿Ve a pintar todo el cuerpo? Y después me pasa cinco dólares así al final del almuercito dominguero. Te pasa cinco dólares. Te pasa calladito como que fuera droga. Así son los abuelos. Entonces... Entonces, este... Ven, me hacen desviar y me pierdo. Lo que pasa, lo que pasa... Les recuerdo nada más. Les recuerdo a los señores del consejo. Les recuerdo. El señor cabeza de canguil salió a dar declaraciones... Hazme... Hazme un... ¡Mamado! ¡Tamamado! Soy Mauricio Radas, alcalde de Quito. El señor cabeza de canguil. Nadie dijo nada. Decían que se encerraba a chupar en el despacho. ¡Días! ¡Mamado! Ni siquiera dicen que ni siquiera pagaba la alicuota de donde vivía. ¿No? El señor cabeza de canguil. Después, este... Agarraron a un asesor del señor cabeza de canguil en el aeropuerto que incluso se hablaba que tenía vinculaciones con el cartel de Sinaloa. ¿Dónde estuvo ahí el consejo? ¿No? Y número tres. Les dejo planteado esto nada más ya para irnos a la pausa. Para que después de esto yo me retiro, les dejo a las chicas haciendo el programa. Nada más para recordarles que el actual alcalde encargado, el vicealcalde... A este alcalde, Jorge Yunda, Loe Chang tenía dos procesos para su desvinculación del municipio. El actual vicealcalde y alcalde interino tiene tres. Drop the mic. Besitos. Solo para terminar ya, esta nota y lo que dice Jero es muy cierto. O sea, en realidad, los actos de corrupción en la alcaldía de Quito vienen desde hace mucho tiempo y es la primera vez en la historia, o por lo menos que sepamos, que se destituye a un alcalde de Quito, en este caso, Jorge Yunda. ¡Perro de Yunda! Sin embargo, sí, hay muchas cosas que cuestionar. Ya lo dijo Jero algunas. Nunca he estado a favor del alcalde de Yunda en lo absoluto. No es santo de mi devoción. Creo que si hay casos de corrupción se tienen que investigar y eso determinará la justicia de si es o no culpable. Lo que sí se debe cuestionar mucho es el racismo que se demostró. Se demostró completamente una vez se conoció la noticia del alcalde Yunda y no sé si producción igual puede poner una imagen. Es un tuit demasiado agresivo en contra de una persona que lamentablemente no tiene ojos azules, que no es rubio o que no viene o no proviene de una familia de dinero. Es súper vergonzoso porque con esto muchos quiteños demostraron que son elitistas, que son clasistas y que son racistas. Es lamentable que estemos divididos así, de esa forma. Veamos qué es lo que sucede. Lo que sí también quiero decir es que Santiago Guarderas aprovechó muy bien esto y es un oportunista y lo digo con todas las letras mayúsculas. Todos los que sacaron al alcalde son unos oportunistas. En fin. Pensemos e imaginémonos que tenemos auspiciantes. Y hemos vuelto. Vengan auspiciantes. Ajá. Ustedes pueden. Oye, ¿cómo manejar el tema de la comunicación en esta cuestión con los quiteños, pana? Porque a mí me parece tenaz el tema, por ejemplo, el tema de comunicación en redes sociales. Tú como una experta en las redes sociales, una creadora de contenidos, ¿cómo hacer para entenderle a la gente de que dejen el racismo a un lado? Ajá. A ver, es que el racismo, así haya sido, rubio, ojos azules, iban a saltar. Ah, que este man que ni siquiera es de acá, que no se ve como ecuatoriano. Hubieran saltado independientemente porque el racismo no es para el que se ve ecuatoriano o el que se ve europeo. Es la discriminación porque es fácil. Es un tema cultural. Es un tema cultural. Pero es que es fácil atacar a la persona cuando no te informas del problema. Yo, por ejemplo, no vi toda la nota, no sé qué dijeron los concejales. Yo solo digo, ya, los destituyeron, perfecto. Y la gente es así. El ecuatoriano, perdón por generalizar, no todos, pero es que no nos informamos. Tenemos el titular, después nos vienen a contar, ¿quién nos viene a contar qué pasó? Nuestros amigos, nuestros tíos, que juzgan. Porque es eso. Nosotros como receptores de información no hacemos más que recibirla y emitir nuestro juicio de valor. Así es. Perfecto. Entonces, es muy fácil atacar a una persona por cualquier razón en vez de enfocarte en el problema, especialmente si no estás informado. Y, a ver, uno de los principales problemas de la humanidad es que, incluso en las parejas, dato curioso y en las negociaciones, es que hay que separar el problema de las personas. Oye, ve, parece que has visto la... Oye, parece que has visto la sesión. Escudier, escudier. Parece que has visto la sesión. Justamente el abogado del señor Yunda... ¿Lo dijo? Dijo exactamente lo que tú acabas de decir. Dice, aquí estamos juzgando esto, no a la persona. Pero parece, dijo él, no lo dije yo, no lo digo yo, pero parece que acá se está juzgando al revés, están juzgándole a la persona y no esto que es para lo que vinimos. Y te aseguro que probablemente es que no fueron preparados los concejales. Solo dijeron, nuestra misión hoy es destituirlo. Es que, exacto, o sea, no había un propósito, o sea, no se argumentó como debía argumentarse, sino que solamente fueron pasiones ahí que se evidenciaron completamente y se evidenció una pelea por el poder, por ganar la alcaldía, por destituirle, decir, o sea, lo logré y punto. Y aparte, a ver, esto es un problema de grupo. Es fácil lanzarle la pelotita al representante mayor, que fue Yunda, el de la carita, mientras nosotros nos salvemos, mi siela, mátense, ¿sabes? Entonces fue eso, nosotros estamos bien juntos como hermanos y él ya va a pagar piso, entonces sigamos con nuestras vidas, tenemos otro alcalde interino. ¿Cuánto tiempo va a estar el señor alcalde interino? Dos. Dos años más. Tres. Dos años más. Dos añitos más y después a votar otra vez. Bienvenidos al Pucha Chuta, qué rica chicha noticias. Las noticias al dente. No, mentira, ya pensaba que iba a empezar, ¿no? Con un toque de hoy. Bien, se presentó este plan de vacunación el lunes pasado, Guillermo Lazo, su ministra de Salud, presentó este plan de vacunación que consiste en tres fases, ya hay fechas incluso, para todos los ecuatorianos, o sea, la idea es cumplir la promesa de campaña de 100 vacunados en, perdón, de 9 millones de vacunados en los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cuáles son estas fases? Muy sencillo, empiezan por edades. No, está muy sencillo, pero yo no cacho bien. En teoría funciona. En teoría tiene que funcionar. Lo que sí está un poquito complejo son las dosis de las vacunas. El presidente Lazo ha dicho que... No hay las vacunas, diga. No hay. Pero Guillermo Lazo lo admitió y se está negociando ya la llegada de 18 millones de dosis. Bueno, se van a vacunar en los recintos electorales, pero no a todos les toca en el mismo recinto electoral. Ya te metiste ahí en la aplicación. Que por cierto, hay un link en colegio. ¿Te toca en el mismo que votas? No, me toca en otro, pero es cerca de la casa igual. A todos creo que nos pasa, no sé. A la mayoría le pasa. Conozco que le tocó en el mismo sitio que vota, ¿no? Pero una persona, nadie más. Pero bueno, lo importante es que por lo menos ya sabemos dónde nos toca. Sí, sí, sí. ¿Cómo va con la...? Ah, y también el sector de los empresarios. Esto es súper importante porque el gobierno de Guillermo Lazo solicitó a los empresarios que por favor donen vacunas sin condiciones. El sector privado no puede comprar vacunas. Entonces lo que tienen que hacer es, por último, decirle al gobierno, que no sé cómo se podría hacer, es, tenga, vea, aquí le dono unos... Un milloncito para que se compren. Es que sería lo ideal, ¿no? Pero de ahí que la empresa privada o los empresarios puedan adquirir las vacunas. Es que lo puedes hacer a través del gobierno. ¿A través del gobierno? Sí, a través del gobierno lo puedes hacer. Me imagino que actúen como inversionistas o como donantes de capital. A través del gobierno lo puedes hacer, que es lo que dijo Guillermo Lazo. Así que veamos qué es lo que pasa porque en serio es súper urgente avanzar ya con este plan de vacunación y que podamos reactivarnos pronto, 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 pronto. Es una muy buena iniciativa. Los empresarios han dicho que sí, que colaborarán en todo lo que sea necesario. Han dicho ya de una, ¿cómo? Pero creen que lo van a lograr en 100 días, así, honestamente. Si logran conseguir las dosis, sí. Yo creo que... ¿Es que no? Yo creo que sí hay un plan ahora, sí. Ok, perfecto. Me parece que sí, pero el tema está justamente... Mucho más centrado. ...en lo que dice mi colega aquí, siempre tan elocuente. ¿Puedo hacer una pregunta a la audiencia? Que si las personas que están viendo el programa tienen dudas sobre la vacuna, porque ya sale la pregunta, ¿y te vas a vacunar? Yo he escuchado a un montón de gente que no, no me quiero vacunar. Pero ¿por qué no te quieres vacunar? O sea, yo creo que es parte de responsabilidad social. Porque ya que te vayan a insertar un chip y que... Tenemos un sistema de localización todo el tiempo con nosotros en el bolsillo. Pero de ahí se ponen, no, de que yo soy antivacunas. Y hay un montón de movimientos que totalmente válido, ¿no? Creo que vale la pena escuchar. Pero para las personas que quizás no estén pensando en vacunarse, hay la parte de la responsabilidad social. O sea, ya, hay gente que tiene COVID que ni se entera que les dio COVID, después les hacen una prueba de anticuerpos producción. Y tuve COVID y nosotros así como que, Dios mío, ¿qué pasó? Yo les tengo un chismesazo. Chisme, chisme. Chisme, chisme. Yo me hice ayer una PCR. ¿Y qué pasó? Y estoy con COVID. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Gracias. Yo todavía tengo anticuerpos, así que no. No, no, por suerte estoy limpio, estoy limpio. La semana pasada me hice una de antígenos y estuve limpio. Y ayer me hice la de PCR y estoy limpio. Muy bien. ¡Ay, qué bien! ¿Te ha dado COVID o no? No tengo idea. O sea, pueden ser que... ¿Te hiciste la de anticuerpos? ¿Quieres decir que...? No, no, pero es que me hicieron una... No, no, no era de anticuerpos. Era de antígenos, perdón. Ok. Pero igual ya se te dicen si sí o si no. O sea, lo que me dijeron era que esa... La que me hicieron, que encima también fue con... Me insertaron el... ¿No? ¿Te le gustó? Por el... La aguja. ¿No? Más me gustó la PCR, verás. Ok. La PCR estuvo más rico. Porque fue por un solo hoyo. En fin, vamos con... La de antígenos me metieron por los dos. ¡Jero! ¡Jero! ¿Por qué era tan explícito? ¿Por qué? Porque así fue, pues. Apoyamos tus gustos. Sí, no, así fue. Sí, firme. Y eso que dicen que en China, verás, te estaban haciendo la prueba COVID por Detroit. No, 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 no. Sí. ¿Te la harías por Detroit? O sea, sí, ya toca. Yo siempre digo, hijita, si el Titanic se vira, ¿por qué no se va a virar uno? Diga. Ay, totalmente de acuerdo. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Pero tampoco duda. Vamos con la siguiente nota. Antes de continuar con las noticias, metámonos un poquito en el mundo de la farándula. El gran actor y comediante Jerónimo Meneses, alias Elomoto, está presentando una obra espectacular. Pobre pollito es un pequeño pollito amarillo que después de salvarse de una pollada a la vida le trata mal, muy mal. Ustedes podrán ver esta divertidísima obra, este divertidísimo monólogo cómico en el Centro de Astricultura Casa Toledo. Les esperamos en el Centro de Astricultura Casa Toledo todos los miércoles de junio. Todos los miércoles de junio a las 8 de la noche. Hagan ya su reserva que se está yendo como pan caliente. Continuamos informando. Por favor. Ok, ¿qué preocupa el mundo actualmente? El hongo negro que tiene relación... Pero no le digas así. Ya hablamos del racismo. Estábamos hablando de eso y vos ya te dices... El denominado hongo negro, lo siento. El denominado hongo negro que tiene relación con el COVID-19. Este se llama mucormicosis. Se llama mucormicosis. No sé, creo que es mucormicosis. Mucormicosis. ¿Cómo están juntos? ¿Por qué se relaciona? Es un honguito que está presente... No le digas así honguito, es un hongo malo. Es un hongo malo. Es un hongo malo. No se lo merece, no. Sí, un hongo malo. Pueco, sucio, el hongo. Bueno, es un hongo muy raro. Muy malo, el hongo. Y muy malo. Para que provoque enfermedades. De hecho, es muy raro que afecte a una persona con defensas muy fuertes. Solamente suele afectar, por lo general, a pacientes o a personas que tienen diabetes. Y tienen inmunodeficiencia, inmunodeprimidos. Algo así. Tenaz. ¿Por qué afecta a los pacientes de COVID-19? Por lo general, cuando uno enfrenta procesos de COVID-19, al menos en los casos más graves, les afecta mucho al pulmón. Sí, entonces quedan sentidos. Si es que ese hongo llega a un paciente con COVID-19, el hongo obstruye los vasos sanguíneos. ¿Por qué se vuelve peligroso? Porque como están sentidos por lo del COVID-19, puede llegar al cerebro y afectar al resto. Al cerebro. Al cerebro. No verás, verás. Yo te cuento mi teoría. ¡Vamos a morir! Yo les cuento mi teoría. O sea, de lo que yo he leído, es de susto. Y hay un caso en Uruguay. Sí, es en varios países. Y me parece que ya había uno en Chile. México también. ¿De dónde viene este hongo? De la India, de hecho. No, no. O sea, no sé si viene. Se nasciona India. Este hongo se dio el primer caso en la India. Sí, sí. Pero lo que pasa es que... ¿Qué es en Latinoamérica? Los casos... De hecho, en la India ya está catalogado como pandemia también, ¿no? Sí. Este muchacho, porque ya hay más de 9 mil infectados, ¿no? Con el muchacho. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Este es un hongo, como bien dice su nombre, que está en el ambiente. Ya. Y puede estar en cualquier país, porque no es que viaja, está. Ya. Porque, por ejemplo, está... Está en todas las superficies. Está cuando... En insalubridad, donde hay ratas, donde... ¿No? Entonces, para que se hagan una idea de cómo funciona este honguito, es muy fácil que te entre por las mucosas, te entra por la nariz, ¿no es cierto? Y, este, lo que hace es atacar, como bien dijo la Katy, a la gente que está inmunodeprimida, que tiene un sistema inmunológico bajo, y que les da mucho a la gente que tiene diabetes, y también el tema es que está relacionado con el COVID, porque dicen que la medicina del COVID... Los corticoides. Los corticoides que te dan para tratar el COVID... Te debilita. Hacen que se debilite tu sistema inmunológico. Entonces, está totalmente relacionado. Vamos, vamos. Entonces, ¿sabes qué es lo chancho de esto? Lo feo. Es que te entra por la nariz, y dice que primero se empieza a ver como un... Se empieza a ser como negro. Es como un efecto, ¿has visto el hongo del queso? Sí, sí, sí. O del pan que se va parciendo. Ya, igualito. Entonces, entra por la nariz. ¡No! Así, así, súper explícito. ¡Qué gráficos ustedes! O sea, cachas... Así verás, mi mano... Lo estoy sintiendo. ¡No! Así, cachas, verás, mi mano es tu nariz, y este es el hongo. Entonces... ¡No! Entonces, no, verá. Y empieza a crecer. O sea, entra y dicen que lo primero que han habido casos en la India, que es terrible. En la India han habido casos donde han tenido que extirpar ojos... Sí, 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 para que no se vaya al cerebro. Para que no llegue al cerebro han tenido que extirpar ojos, ha habido gente a la que han tenido que extirpar toda la mandíbula. Entonces... ¡Qué fuerte! ¿Cuál es el tema acá? Volvemos al tema de la vacunación. Lo importante es estar vacunados y lo importante es seguir cuidándonos. A pesar de que estemos vacunados, el uso de la mascarilla es importante y tenemos que continuar utilizándolo. Sí, así es. De nada, ¿no? Seguir cuidando el cuerpo también, o sea, comen vegetales, frutas, tomen agüita. Eso, elevar el... ¿sabes qué? Elevar el sistema inmunológico es importantísimo. Sí, porque si no hay ejercicio. La Katia sí. La Katia sí. ¡Haran ejercicio! Sí, pero ¡harán! No, no. ¡Haran! No, hay que hacer... Mira, dicen que lo que te eleva más del sistema inmunológico, hacer ejercicio, comer, dormir... Y comer bien. No puedes comer cualquier cosa. Y dormir bien. Y dormir bien. Y tomar solcito. Tomar solcito, claro. Eso te ayuda a... Así, tomarán solcito. Ustedes que están bien blancos. Yo también estoy bien blanco. Estás así. Yo también estoy blancazo. Sí. ¿Saben que también sube las defensas? Full. No digas. Sí, no. ¿Tú las sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ha pasado? ¿El cannabis? No. ¿Qué pensé que ibas a decir? Vamos a hablar siguiente coproso. El amor. O sea, las relaciones... Hacer el amor, sí, sí, sí. Las relaciones sexuales. Así que todo con protección siempre, babies, pero... ¿Y hacerse las pages? Van a cortar. No van a cortar, no. ¿Y hacerse las pages también? Sí, es que en realidad es que sube el ejercicio que puedes tener es la intimidad, para no repetir esas palabras porque pueden ver... Es parte de ser humano. Pegarse los panzazos. Hacer el amor. Hacer el amor. Con ocho. Con ocho. Sí, no, mentira. No. Con seis nomás. Vele. Con seis. Vele. Bella prueba, mi emoción. ¿Qué emoción? En fin, bueno, sí, hay que cuidarse. ¿Qué emoción? Es que no nos... Pero bueno, volviendo al tema de las pandemias. No sé si... De las pandemias. Pandemias. Es que a los bebés les dicen pandemial. Pandemials. A los bebés nacidos en la pandemia. Y a los anteriores, ¿sabías que les decían los touches? No. ¿Por qué los touches? O sea, después de los millennials, vienen los centenians. Ajá. Y a los centenians también se los conoce como los touches. ¿Por qué los touches? ¿Por lo de las pantallas? Porque todo es touches. Mija, te cuento, en mi época los touches eran otra cosa. En mi época sí aún no sabía decir, vámonos todo norte para pegarnos los touches. El toqueteo que te veo. Vámonos a pegar los touches, después nos pegamos los cobreloj. Y nos vamos de panzazos. No. ¿Ah, tú te ibas todo norte? Sí, yo siempre me voy todo al norte, no es que vivo en Cotoco. Pero bueno, volviendo al tema de la pandemia. Yo creo que se nos vienen muchas pandemias. Ah, hay otra, que hay un brote de gripe aviar en China también. Ah, sí, pero es una variante. Pero es una variante. Pero dicen que no es peligrosa. No es tan contagiosa, no hay que preocuparse. Pero igual China fue a un nuevo confinamiento por el brote de gripe aviar. Así que... Dijiste que no te ha dado COVID. A mí no me ha dado COVID. Me dio la H1N1 hace como 10 años. Nunca me dio eso. A mí sí me dio. A mí me vacunaron para la H1, creo. Vamos con la siguiente nota. No olviden suscribirse a nuestras membresías, perdón, unirse a nuestras membresías y unirse a nuestro canal de YouTube, Ingobernable SC. Y no olviden comprar y hacer las reservaciones para sus entradas para el gran show monólogo cómico humorístico de este genio de la comedia, Jerónimo Meneses de Lomoto, con su show Pobre Pollito es un pequeño pollito amarillo que después de salvarse de una pollada la vida lo trata mal, muy mal. En el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo pueden comprar en www.casatoledo.es todos los miércoles de junio a las 8 de la noche. Las entradas se están acabando. Mentira. Pero compraban. Apoyen al... Al gremio. Ya que no apoyan aquí, vayan al show. Aunque sea. ¿Iras? Ya. Las universidades y escuelas volvieron a clases presenciales el 7 de junio. El COE Nacional levantó las restricciones. Y volvieron... Ah, y no sería obligatorio. No es obligatorio. Solamente para quienes quieran. Los que deseen asistir presencialmente. Y también las universidades, ¿no? A las universidades, sí. La mayoría ya se preparó para recibir a los estudiantes. Así que bueno, qué bueno, porque qué feo estar en la casa. Sí, yo pensé que iba a decir, qué bueno, qué bueno, porque ya no les aguanto a los niños en la casa. No, los universitarios necesitan la vida de universidad presencial. Sí. O sea, a mí me duele que se hayan perdido los que se graduaron en pandemia también. Oye, y no solamente los universitarios, los guaguas también. O sea, imagínate los pobres guaguas encerrados en las casas. Pobres papás. Y hay un déficit escolar y un abandono escolar terrible. Qué bueno, o sea, bueno si es que se toman las medidas y correctivos necesarios. Ojalá que no empeore la situación. Ha bajado mucho el tema de contagios. Pero de todas formas hay que seguir tomando las precauciones del caso. Los maestros están siendo vacunados, así que por ese lado, todo bien. Las universidades están preparando también con todas las medidas de bioseguridad. Aparte, en otros países los niños están en la escuela y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no? Pero a mí lo que me preocupa más que, o sea, que vayan a la escuela, eso es básico. Es súper necesario. Pero el tema es que los guaguas pueden ir llevando el virus a la casa, psica. A los guaguas no les pasa nada. Pero si los profesores están vacunados y entre los niños no se van a enfermar. Porque están en cuarentenados, ahora en el transporte público. O sea, sí es complicado, la verdad. Es complejo. Es complejo, pero yo creo que es momento ya de reactivarse e ir saliendo, porque no podemos pasar enfrascados más tiempo. Sí, hay que cuidarnos nada más. Al cierre de la edición de este noticiero, Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias. ¿Puedes decir Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias? ¿Qué? Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias. Pucha Chucha. No, Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias. ¿Sabes quién le puso el nombre al programa? Es un arte decirlo así de rápido. Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias. ¿Ves? ¿Ves? A ver. Lo voy a practicar. Pucha Chucha Noticias. Pucha Chucha, Qué Rica Chicha Noticias. Y al final le dices, su noticiero, al dente. Al dente, con un poquito de harégano. Bueno, como les estábamos diciendo, Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias, el como poco compro las noticias al dente, porque siempre estamos detrás de la noticia, porque nosotros no recolectamos. Deberían hacer un challenge en TikTok de esa frase, brother. Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias. Ajá, el que lo puede decir más rápido que tú, algún premio. Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias. Ah, no, ya me jalé yo mismo. Pucha Chuta, Qué Rica Chicha, Pucha Chuta, Pucha Chuta. ¿Cómo es la frase? Parangaricutirimi cuero, a ver di. Parangaricutirimi cuero. Parangaricutirimi cuero. Pucha Chucha, Pucha Chucha, se apagó la luz. Todo se derrumbó. No corten, no corten. No corten, arreglemos ahí mismo, in situ. Kenchito, entra nomás, mijo. Oye, qué buena idea, voy a hacer el challenge. Hazlo, ajá. Y se puede hacer pulveral, escuelo en muchas vistas. Recomiéndame, ¿qué hago para...? ¿Estamos en corte? No, yo creo que no. Ah, estamos grabando. Gracias por aquí. Continuamos con las noticias. Gravemos, entonces, continuamos con las noticias. Yo pensé que estábamos a live. Al cierre de este noticiero, Pucha Chuta, Qué Rica Chicha Noticias, estábamos a un día de que Ecuador se enfrente a Brasil en Brasil. Y el martes, más o menos, o sea, hoy, mientras ustedes están viendo este programa, de hecho, ni siquiera sabemos si es que Ecuador jugaba antes de este programa, o está jugando, yo creo que jugaba antes de este programa. Así que no tenemos ni idea en este momento de lo que pasó en los partidos, tanto en el de Brasil y en el de Perú. Pero si ganó Ecuador o empató a Brasil, puta, qué equipazo. Si perdimos Ecuador, vale gato, es el peor equipo del mundo, somos un desastre, no vamos a clasificar. Si le ganamos a Perú, vámonos al Mundial, nos vamos. Si empatamos con Perú, igual, bien jugado, pero qué lástima, debimos haber ganado. Y si perdimos, valimos tres atados, como ya les dijimos anteriormente, vale gato el Ecuador, nos confiamos, ahí está, pensábamos que estaba ganado. Más claro, vean los resultados. Estaba ganado, así que seguramente ustedes ya están empapados de todo lo que pasó. Sin embargo, Ecuador, Ecuador, mi país, nos subimos. ¿Te gusta el fútbol? A mí sí, pero solo verlo, disfrutarlo y ya. No tengo equipo como que liga o casnó, pero apoyo a la selección con mucha fe y devoción porque me encanta el Mundial, cómo lo disfruto. El Mundial es vacancísimo. Es súper divertido. ¿A qué edad tú recomendarías que un Wambra tenga acceso a un teléfono y a las redes sociales? ¿18 años? No, es que no lo sé. Depende para qué lo uses. Exacto. A ver, es que como padres puedes limitar los dispositivos de tus hijos, punto. Yo creo que los niños, es que los niños nacieron y crecieron con esto, o sea, no es nada nuevo. Tú como papá tienes que asumir la responsabilidad del contenido. Ajá, punto. Pero dale el celular ya porque así como pueden acceder a cualquier contenido basura, pueden acceder a todo, o sea, para estudiar, para aprender un instrumento, para aprender un nuevo idioma en su celular desde la comodidad de su casa en pandemia. ¿Por qué quitarle el privilegio? Ya como papá, es tu hijo, baby, haz algo al respiro. Sí, control parental. Ajá. Aprenda a usarlo. Y los celulares te dan mismo el control parental de cuánto tiempo les das por aplicaciones, porque mis tíos lo utilizan y le dicen, perfecto, quieres, no sé, utilizar Duolingo, que es una aplicación de idiomas, perfecto, puedes usarla todo el día, fresco. Yo escucho Duolingo y me suena como que fuera un dildo. No lo puedo creer. ¿En qué estás pensando, Jero, todo el tiempo? Cuéntame. Duolingo. Porque ya nos dijiste que lo de los hisopados te encantan por los dos. Ahora todo dildo. Es que el nombre, ¿cacha? Ya, bueno, está bien. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, este, esto de los reels, me he quedado, oye, pensando en esto. Si hago el challenge, ¿pero cómo, si hago challenge, la gente me contesta a mí? ¿Te contesta? Claro, por ejemplo, en TikTok. Porque en TikTok haces el dúo. Ajá. En TikTok haces el dúo. Ajá. ¿Y en el reel, en Instagram? No sé si hay, no hay cómo hacer dúo todavía. Creo que puedes utilizar el audio. No hay cómo hacer dúo. ¿Y hay cómo hacer dúo? Perfecto, ya puedes hacer dúo, baby. Ya vengo, me voy a hacer un dúo. Ajá. Au. Qué bien. Qué bien, qué buena idea. Yo me maté hoy día haciendo uno en el baño cacando. He sabido cómo hacer estas cosas tan entretenidas. En serio, me hizo uno cacando, ya les voy a enseñar. Igual, si no puedes el dúo, porque a veces se demora la plataforma en darte las herramientas y las estadísticas y todo lo demás. Hashtag. Challenge de la semana, así. ¿Cómo puedes ver las estadísticas? Tienes que pasar a tu cuenta de Instagram. Es que, ¿verdad? Desde que se abrió TikTok, yo ahora, pucha, fascinado con esa. Le dejé medio botado al Instagram. Pero ya le voy a meter. Ajá. Bueno, Pati, muchas gracias por haber estado aquí. Por favor, ayudame. ¿Dónde te encuentran, Pati? Como Pati Macías DC en TikTok e Instagram y como Pati Macías en YouTube. Recuerda las membresías y nos vemos en el próximo PSQ. Chao. Besitos. Esperen, 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 esperen. No se olviden de ir al show cómico, marístico, de el... Ponles el link, ponles el link en donde pueden comprar las entradas. Ah, pueden comprar en www.... Aquí les pongo el link. www.casatoledo.es Todos los miércoles de junio, 8 de la noche. Pobre Positomarillo. Y toda esa letanía. Los espero. Chao. Se despide. Ajá. Todo, todo, todo. Todo se terminó. Ah, no, perdón. Acá es todo, todo se...